Tras encabezar la entrega de más de 2.000 paquetes de aves de traspateo y constatar el funcionamiento de dos canchas de usos múltiples en Chumayel y Tzán, el gobernador Rolando Zapata Bello recalcó que con el trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, continuará cumpliendo los compromisos adquiridos con la ciudadanía aplicando programas de fuerte impacto social. Durante la gira sabatina, los alcaldes de las poblaciones beneficiadas respaldaron la labor del Ejecutivo Estatal y destacaron los resultados positivos de esquemas a favor del deporte y alimentación que han fortalecido la vocación productiva y el bienestar de familias de esta región. Quiero agradecer su apoyo, gobernador, porque ha sido imparcial, nos ayudó a construir esta cancha y a través del gobierno federal gestionamos la construcción de un campo deportivo. Esto es una gran ayuda para la comunidad, enfatizó la alcaldesa de Chumayel, Maritza Itzá Briceño, apreciación que secundó su homólogo de Tzán, Luis Novello Q. Zapata Bello precisó que a cerca de tres años de su mandato en la opinión de los yucatecos ha sido fundamental para crear proyectos que doten de útiles escolares y computadoras a los estudiantes, incentiven la economía familiar, respalden al campo y generen mayores oportunidades para todos. Yucatán está avanzando, está bajando la pobreza con mediciones que se están haciendo y lo mejor es que lo estamos haciendo juntos y así vamos a seguir trabajando juntos. Vamos a llegar a la mitad de este gobierno, nos quedan tres años más para seguir cumpliendo compromisos y dando resultados, dijo. Ustedes son el pueblo y ustedes son los dueños de todas estas obras. Cuídenlas, úsenlas, disfrútenlas y que sirva para el bienestar de todos ustedes. En esta oportunidad, el mandatario supervisó la entrega de 2.175 paquetes del Programa de Producción Pecuaria de Traspatio, en los que se invirtieron más de 219 mil pesos. También proporcionó material deportivo y puso a disposición de jóvenes y adultos dos ganchas de usos múltiples en las que se erogaron 6 millones 860 mil pesos. Al abundar sobre la importancia de coayuvar a la economía de poblaciones marginadas con la entrega de aves vacunadas y listas para iniciar su producción, el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER, Carlos Carrillo Maldonado, recordó que el programa se inició en abril de 2014 y a la fecha ha beneficiado a 146.771 familias, destinando en su ejecución más de 16 millones de pesos. Una de las beneficiarias, Teresa Peraza Miranda, oriunda de San, subrayó que gracias a dicha estrategia podrá elevar la calidad de vida de su familia. Soy madre de cinco hijos y ahora poder criar mis aves de traspatio me va a permitir asegurarles una mejor alimentación y eso me da tranquilidad, comentó. El director general del Instituto para la Construcción y Conservación de la Obra Pública en Yucatán, José Enrique Alpuche Avilés, explicó los pormenores de la edificación de ambas canchas, de usos múltiples, resaltando que cuentan con gradas, baños, área techada con estructura metálica, lámparas ahorradoras y condiciones para realizar juegos de baloncesto, fútbol rápido y voleibol. Noticias Día a Día.